Salí de casa con la adrenalina disparada Muy nervioso porque ya no me importaba nada En el pecho tenía un nudo Salí corriendo todo desnudo Mostrando mi cuerpo velludo Menudo paisaje parecía la forma salvaje Todo era un caos Y pensé en hacer sabotaje pero cuidado La gente empujaba, pisaba Y acabé en el suelo con el ojo morao Vi por la tele que quedaban horas Para que acabara el mundo Pero no sin antes matar a aquella traidora de mi ex Que me jodió la infancia, que coño Mataré a todo aquel que me quiso joder El fin del mundo, aprovecha tus segundos Estos son los últimos momentos antes de morir tu ser El momento es ahora porque ya no habrá un después Lo que pase son las horas que me tienen de rey En el fin del mundo, aprovecha tus segundos Estos son los últimos momentos antes de morir tu ser Mis locuras me amenazan y me pasan por las cien Pero antes de arder quiero estar muy cerca de tu piel Quiero hacer de todo antes de que la tierra vibre Como mantener sexo con mi chica al aire libre Cogí la mochila llena de botes de racicidas Directo al ayuntamiento Con cara de homicida Ya no quiero tu puto soborno Robé comida de la tienda para ver si conseguía ponerme gordo Todo esto me da mucho morbo Puse la música tan fuerte que medio barrio se quedó sordo Todo el mundo asustado se está muriendo El cura de mi pueblo, papa y vaticano están ardiendo Ya no me quedan mis sentimientos El mundo se va a la mierda pero a mi nadie me quita lo contento El fin del mundo, aprovecha tus segundos Estos son los últimos momentos antes de morir tu ser El momento es ahora porque ya no habrá un después Lo que pase son las horas que me tienen de rey El fin del mundo, aprovecha tus segundos Estos son los últimos momentos antes de morir tu ser Mis locuras me amenazan y me pasan por la cien Pero antes de arder quiero estar muy cerca de tu piel El fin del mundo